Fierro, de las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues márquenle como a Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Música Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música 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 Yo siempre la llevo al cielo Conmigo, conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita era un peligro Sabe dónde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Te espero, te espero, yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo, no lo tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche Quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones Las plas me nunca fracasan Me lo maman las manos y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto La mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chinga rico Y dice obvio Un polvo no es un polvo Si no es de matrimonio Y le gusta chingar la reota Perreando sucio tú eres senda de yaca Y yo le digo que es chocha con bicho Y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabe donde pone su mano Yo con mi punto debe Y por eso no la dejo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso Nada la detiene Estoy la razón por la que ya pierde la calma Yo no soy con fórmula no tiene suficien Deja de pedir no, no dejas que yo me vaya Ya dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Yo voy a hacer falta diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y beso Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que el teblón te ha encendido Mami ponte ready Hijo de puta como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema que al rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo to mi puto débil pero eso no la veo Desde hace tiempo pronta el espejo Yo linda es lo que la hace para No tengo que decirle solita rompe el pelo No tengo que decirle solita rompe el pelo No tengo que decirle solita rompe el pelo Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión, vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción, después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full, la moto full de gasolina Pitazo, clima, chea Con la guay y ti me dice, percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso doceando, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia, escuelavos Reduce, 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 reduce Gracias.